Reportan incremento en casos de enfermedades diarreicas en comparación al año anterior durante las mismas fechas en Quintana Roo. Hasta la semana 15 ya son 26.615 casos de enfermedades diarreicas, unos 3.000 casos más que el año anterior durante los primeros cuatro meses del año. Como diarreas, que esto condiciona a una deshidratación. Lógicamente por la temporada de calor hay mayor sed, mayor inquesta de líquidos que muchas de las veces que se adquieren no con la debida higiene y esto puede provocar el problema de la diarrea y la deshidratación. Principalmente es resguardarse, resguardarse de temperaturas altas por espacios no mayores de 10 minutos. Hay que resguardarse, hay que propiciar todas las vestimentas, sombreros, gorras o algo, no someterse mucho a la exposición del calor. La inquesta de líquidos, la inquesta de frutas y verduras, en dado caso de sentirse mal, acudir al médico, no automedicarse, son las principales, o sea, prevención sobre todo. El llamado a la población es a tomar las previsiones necesarias ya que los calores continuarán y con esto los padecimientos diarreicos que pueden desembocar en deshidratación que incluso puede causar la muerte. Situación que se puede prevenir en cualquiera de los casos tomando las medidas pertinentes para evitar desenlaces fatales. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.